Plachaco, Balubila, Ana, llevo polovina Simpa, pa, Balubila, Planea en la Mandela Plachaco, Balubila, Ana Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más